Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta noticia muy especial para el deporte motor chileno porque como sabemos el chileno Benjamín Ites fue subcampeón este año del Ferrari Challenge de esta temporada 2019 Ferrari Challenge y bueno, a continuación pasemos a hablar de aquello bueno, el piloto chileno ganó la última carrera de temporada y consolidó un gran año en el automovilismo estadounidense y bueno, como sabemos Benjamín Ites finalizó su gran temporada en el automovilismo de Estados Unidos el chileno que compitió en la Ferrari Challenge en la división de Estados Unidos se presentó en la fecha final que se desarrolló en la pista italiana de Mugello y bueno, este joven piloto nacional ganó la final 2 y la de la séptima y última fecha de la temporada partió desde el segundo puesto y logró imponerse sobre el que finalmente fue el campeón del año el estadounidense Cooper McNeil bueno, con este resultado Ites consolidó en el segundo lugar del año obteniendo el subcampeonato de la Ferrari Challenge 2019 y como dice él acá, le dedico este triunfo y subcampeonato a todo Chile fue una carrera muy complicada, partí desde el segundo lugar y me fue muy difícil pasar a McNeil porque su auto era mucho más rápido que el mío en las rectas finalmente a unos 4 minutos del final vi un espacio en una curva y lo pude adelantar eso es lo que es a la declaración de este joven piloto chileno y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao gracias